Que rey bla, pues en el video de hoy nos encontramos acá en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, pleba Vinimos aquí a un evento importante para el mariachi, del que formo parte Y ahorita nos dirigimos para hacer el soundcheck, el cale de sonido Vamos a ir para allá, para el estadio, como se llama, algo del de las ardillas Se llama Teodoro Mariscal, pleba Donde pues mañana vamos a tocar ahí un rato Y pues por mientras vamos a ir a hacer soundcheck y les estaremos dando un poquito el proceso plebada Así que, ánimo Ahí va toda la plebada ya bien listos para la prueba de sonido que se va a hacer ahorita en el estadio Teodoro Mariscal, pleba, para mañana el gran evento Ahí con unos señorones, unos ídolos, unos emblemas del regional mexicano, pleba Ánimo, miren aquí nos encontramos ahorita en esta calle que va directito al malecón de Mazatlán, plebada Uno de los, el malecón más grande creo de Latinoamérica Cuando ustedes me estén despidiendo Bueno plebada, pues hemos llegado aquí al estadio Teodoro Mariscal Vamos a hacer el cale de sonido ahorita, aquí están toda la plebada, ahí va bien listos Y pues allá al fondo se alcanza a ver el escenario plebés Vamos a ver si puedo grabar porque creo que no está permitido Pero vamos a hacer el intento, así que ánimo Aquí venimos entrando ya a backstage, ahí está el escenario plebés Ahí se encuentra el escenario y esa va a ser toda la audiencia que vamos a tener el día de mañana plebada Miren que ole, pues aquí venimos entrando ya, la neta está bien chido el estadio este ¿Cómo la ves? Está el fregazo, mucha multitud carnal Algo bien, esperemos no nos ganen los nervios plebada Pero venimos con toda la actitud, con toda la buena vibra El día de hoy se va a calar sonido solamente, el día de mañana es el evento Miren, le voy a dar unas tomas panorámicas para que vean el estadio plebés Ahí está el escenario plebada, ahorita estamos a punto de calar sonido Ánimo Bueno plebés, pues aquí estamos con un morro que le entiende un poquito más a esto del cala de sonido Para las personas que no saben qué es eso Ahora, aquí nos vamos a explicar ¿Qué onda carnal? Pues aquí estamos esperando que hagan los tres pasos Que primeros es el line check, el sound check y el show check El line check pues es nada más que todas las cosas estén bien conectadas Tanto instrumentos Que esté funcionando todo bien El sound check es ya donde comienzan a hacer pruebas de sonido Para que no haya cosas como feedback Y ya después viene el show check Que es donde ya se tocan canciones y se comienza a ver cómo va a estar el show En el evento Exactamente Órale plebada, pues ahí quedó bien explicado para todas las personas que se preguntan ¿Qué es el sound check o qué es eso lo que se va a hacer? Para lo que estamos ahorita es para eso, ¿no? Para que quede todo perfecto ya para que en el evento No haya ningún error, hermano No haya ningún error, pero Así que pues, ánimo plebada, nos vemos más adelante Qué rollo plebada, pues hemos terminado ya con el cable de sonido Quedó todo muy bien, ya ensayamos ahí con los señorones Con los jefes ahí Pues ahorita ya nos dirigimos ahorita para buscar Para buscar qué comer Porque la neta ya traemos un montón de hambre Son las 12 de la mañana ya Vamos terminando, llegamos a las 9 aquí Y pues nos vamos desocupando ya Ya todo quedó bien listo, lo bueno para mañana Y pues, ánimo plebades Mañana subiré otro video Ánimo, nos vemos mañana, fierro